Iná de Lili Iná de Lili Iná de Lili Iná de Lili El niño es el niño que está en la calle, el niño que está en la calle y el niño que está en la calle. Así que el niño es de la madre. Con la madre que está en la calle, nos padres son los padres. Mi padre es el ministro de la Sena de Guadalajara, el señor Renan Akaba. Los padres son padres y los padres son padres. Se trata de la madre y el padre del señor. Son familia es el presidente de la ley de la ley. Salamu alaikum wa rahmatullahi saa minu. Salamu alaikum wa rahmatullahi saa minu. la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estábile, ya estábile. ¿Qué es lo que se llama? se que se da dugu takoskua dugu ubakwe jibu haze chikia musamu sali ya kansu suunwa achikia kasua domoni kezua iti suunwa amani wa maki ya ya nansi kezua da haka peke na maybe yun abi idembo yewaitaba tines abi yetzada inyo apwek alamchini abi wakasua dole parashi ya hawa darawa ashio mina ishishendabubi watan ndaza ujasu wa data kuwa ya sehira wansa na leya to inazi amani parashi da wazasika sanchi hakaba hakazali kishimwa ampanungwona da anchika kasua di shinkapa ankada ga musu ankada ga yema ankada kuda ankada ga alewa anchika kasua dole parashi ya soka sabato kwa nankasua suwa hiki ya 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 seda ya insamriba koda katanchi ya aki otache in shinkapa wama na sintekasad nora dugu biar yenda aki papatanchi wa aninoma aninidale dale shinkapa akabia aninikaza amani niye saka muku yonzo akasa dhabi ututu a baramu wewe shikanshi minisan haruko ikinla ntariki watu enjinya salamu mwadashima watu yena adekachikeng sui minisan chimi ya akasalama shi ya kakali yade ubrana da haruko ikin sana kugutala ntariki do muku anagani nchiwa tamukara baasamwani chiga baba nina azwa agani dhubada chewa parasheng atungutala ntariki sikara hawa hawa iki kumadai umasana antudu masamwandani niki nari uchina nadira sinachikibada dhubu ushe wa sinakubada kujudu hereshe nisamu ushe shungutala ntariki ujungulana da haruko ikin sana sarapasarabi toshima dewe injinya salamu ananyazwa agajwana matula telesha nguta daga wachengwa netu um um daga 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 mshuga wa jonathan ndakumeloka chinda akaba minister ayoka aa 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 minister ayoka nae nzu ee baba rajipashola rajipashola yada ajima ala dagarishi sabi wadayashi kada hudu mbeisina nakuwa meba ana zanchamambila mambila injina salamu mande ya zoya hau yache jamaa kuhubadga mambila mambila nankosha liya urem baiva baiva daga zanchamambila ayanzle babi ita tokada akasad shekara biide kuhishekara biyena yena aiki banyisa maani wazee wani sihiwi yanda zee ingant kuyewe utedda nike samu kukumoe yoregie farashi utedda aiki tseida un yana kuhubadga mwaka mwan wata yata niين kuku kukukubadga ayukani kukukubadga parchi 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 kukubadga nantani samin ganchi amma gende geki hi poten terki the distribution dokuma sida ma masola bachi tsei kulari ye kata lo que chica para ingresar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.